De esta forma reaccionó este sujeto cuando nuestro colaborador pretendió indagar sobre la venta indiscriminada de estos animales que se expenden a vista y paciencia de los transeúntes en la calle Tumbes, a pocas cuadras de la plaza de Armas de Ica. A pesar que existe la ley de protección y bienestar animal, estos sujetos realizan esta venta al mejor postor y no hay ninguna autoridad que se pronuncie al respecto. ¡Suscríbete a los perros! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Ya los escondió. ¡Suscríbete a los perros! ¡Aparte! ¡Mi gato de perro me tiró a mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Y lo peor de todo es que te gusta tenerlos en el sol! ¡En el sol los tiene toda la vida! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Eso se tiene que acabar, señora! ¡Eso se tiene que acabar! ¡Este gatito está mal! ¡Los gatos! ¡Los perros no son para vender, señora! ¡Ellos cuánto han demorado para que se haga justicia por estos animales! ¡Eso se tiene que acabar vendiendo! ¡No les digo! ¡No les digo! ¡No les acepto! ¡Venme! ¡No! ¿Cómo va a recoger, señora? ¡Esto de acá! ¡Señitos, si usted quiere que no se lo traiga! ¡Tenga la opción! ¡No se nos... nunca compre! ¿Para que tu culpa? Aceptar. ¡Aceptar! No! ¡Para que tu culpa! No te ha pedido si no he visto como lo tiene! ¿Va bien que lo traigan a todos? ¿Va bien pena de que caiga donde sus manos? ¡Eso está mal volvido! ¡No le da que le traen costales! ¡Ya! ¡No! ¡No es tu hombre! ¡Alguien regalo! ¡No! ¡Eso es el que me tiraste los perros! ¡Ella lo va a vender! ¿Qué? Él es el que me lo ha tirado ¿De quién es el temelito? Es mío ¿Por qué usted lo ha traído? ¿No sabe que está prohibida la venta de animales? No lo ha traído No lo está vendiendo Me lo ha traído ahora recién Me lo ha regalado ¿Y a veces la última vez que ya traiga animales? Esperemos que se pronuncie alguna autoridad Y poder terminar Con el tráfico El maltrato y la venta de animales En nuestra ciudad